Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Drakensan para hacer la mejor guía de internet para regreso al juego Vale, voy a hablar en este juego, bueno en este juego, empiezo bien vale, es que es la mejor guía Vale, voy a empezar hablando para la gente que ya habéis jugado Drakensan y que por lo tanto los conceptos os suenan Y luego después haré una para la gente que ha entrado o no al juego y que no sabía ni que va esto vale Básicamente que tenemos nuevo en el juego, evidentemente tenemos el level 100 vale Han cambiado el nivel máximo que antes era el nivel 55 al nivel 100 Y os vais a encontrar con que vais a tener un montonazo de misiones y un montonazo de cosas que hacer Si hace mucho tiempo que no jugáis os vais a encontrar aparte con que el crafteo no va a aparecer la mitad de las cosas Os va a decir que no tenéis el nivel, que no tenéis la receta, etc. vale Eso es porque tenéis que hacer las misiones de Pettyax Openéis aquí y empecéis las misiones Os vais a ir encontrando a un maestro artesano en prácticamente todas las grandes ciudades vale Y en ellas, bueno pues simplemente vais a tener que ir haciendo lo que os pida Veis recoge tantos elementos, veis mata no se que, lo típico vale Y luego después al final de todo pues normalmente os va a decir construyeme esto Y luego después os dará un tomo con el que podréis empezar a hacer cosas Habréis observado también que la pestaña de inventario Ahora tenemos como tres pestañitas vale Tenemos una de trinkets y otra de bolsa especial, esto no se porque no lo han traducido Pero bueno, el caso es que en la bolsa especial habréis notado también que han desaparecido los núcleos de aumento Que se utilizaban antes también para el tema del crafteo Ya no existen vale, lo intercambiaron No se que es lo que dieron en su momento por el tema de los núcleos de aumento Pero el caso es que dejaron de existir vale Entonces habréis observado que lo que si que tenéis son el tema este y los ingredientes de jefe vale Estos ingredientes son para poder craftear las armas de esta gente o las armaduras Y bueno pues básicamente pues tenéis que ir matarlos y normalmente creo que piden 100 para cada uno de estos Ya os digo que bueno pues esto es una cosa que cuando estéis ya un poquito más avanzados pues a lo mejor os empiece a interesar Ahora de momento simplemente que sepáis que cada vez que matéis a un boss vais a necesitar recoger cosas de estas vale Y luego después aparte bueno pues lo típico que vais a seguir recogiendo pues cachos de pedazos de trozos de gente Y luego después aparte habréis visto que tenemos el polvo brillante y el polvo runico Esto es muy importante porque si os acordáis antes lo que era el tema de las gemas Y ya entro un poco en el nuevo tema de las runas y todo eso Tú básicamente lo que necesitabas eran Por ejemplo si yo quería subir 3 diamantes rotos a diamante simple creo que sería ¿no? Pues necesitabas 3 joyas ¿vale? Entonces bueno 3 gemas Cogías esas 3 gemas y entonces las crafteabas en una única que aumentaba un poco lo que era el valor Pero que en general las 3 de nivel más bajo valían más que lo que te va a dar de recompensa por la de nivel más alto Por lo tanto tenías que hacerlo cuando tuvieras 3 iguales Si os acordáis de todo eso perfecto Si no os acordáis no pasa nada porque ha cambiado todo ¿vale? Básicamente ahora lo que necesitamos es polvo brillante ¿vale? Ese polvo brillante cuando vosotros os pongáis aquí al tema de la mesa de crafteo Y hayáis hecho las misiones etc. Calla Sespir Estate quieto ¿vale? Vais a venir aquí y cuando pongáis el objeto Esto es importante ¿vale? Porque esto es un bug que tiene el juego Si ponéis directamente el objeto os va a aparecer para aumentarla de nivel ¿vale? Entonces simplemente si clicáis sobre la receta que queréis hacer en este caso sería para pasarlo a diamante simple ¿vale? Pues ponéis y entonces os va a decir que necesita 4 de polvo rúnico para poder convertirlo en un diamante simple ¿vale? Y diréis vale esto está muy bien pero entonces ¿qué es lo que me quieres decir? Bueno pues básicamente lo que os quiero decir es que ahora no te hace falta juntar 3 del mismo tipo Sino que tú lo que vas a hacer va a ser en la primera pestaña como digo es que hay un bug ¿vale? Os ponéis al final de todo fabricación de ingredientes y le dais a polvo brillante Y ahora cogéis la gema en concreto que queráis Y le dais simplemente a combinar y conseguís polvo rúnico con ello ¿vale? Entonces si yo ahora mismo por ejemplo me cojo estas 8 por ejemplo la rodolita ¿vale? Polvo brillante y le digo que las quiero convertir todas pues consigo 8 por 25 Todo eso de polvo brillante Y ahora ese polvo brillante lo puedo utilizar para cualquier gema que yo quiera subir Las de crítico, las de daño, lo que sea Habréis observado también que ahora hay como muchas más gemas Y que las resistencias las han dividido ¿vale? Ahora tenemos por un lado resistencias al fuego, resistencias a la electricidad, la magia de Ander, al veneno ¿vale? Todo eso lo han dividido ¿Es importante? Para mí no ¿vale? Para mí particularmente no Porque a través de la sabiduría puedes conseguir las resistencias y las armaduras Y no es tan importante el tema de llevar unas específicas ¿vale? Ahora, continuando con el tema crafteo Hemos hablado del tema de lo de las gemas Hemos hablado ya un poquito de lo que es el tema de cómo es esa nueva forma del polvo brillante Tenemos el polvo runico ¿vale? Si os acordáis antes en cada objeto de equipamiento Teníamos como dos barras ¿vale? Teníamos una que era para las gemas y otra que era para las runas Ahora las runas las han quitado de aquí Y lo que han hecho ha sido estos trinquets ¿vale? Que son las vagatelas En las vagatelas, dependiendo del nivel que tengan Tienen más espacios o menos ¿vale? Y básicamente es donde van a estar todas nuestras runas Si me meto aquí Vais a ver algunos de vosotros que las reconoceréis Perdón, voy a hacerlo bien Aquí Las reconoceréis ¿vale? Que son las runas de celeridad estas típicas que quedaban con el evento de brujas Que ahora ya no lo dan, etc. Y ahora esto es básicamente lo que sirve Y hay distintos niveles de rareza ¿vale? Yo ahora mismo por ejemplo tengo esta Que sería la básica, la simple Y luego después tenemos otras como por ejemplo estas Que serían las de nivel más alto ¿vale? Que son las runas del buscador de sabiduría O por lo menos las de nivel más alto que tengo yo A lo mejor hay más ¿vale? Pero vamos, funciona así Aparte de esto, han puesto también la vagatela en las lapidarias ¿vale? Donde podéis poner las joyas Que igual antes la joya ocupaba un espacio de runa Ahora ya no ¿vale? Está separado, lo puedes tener por aquí En otro encaje y sin problema ninguno Bien ¿Qué más cosas han cambiado en el juego? Si os habéis fijado Ahora cuando haces clic sobre el objeto ¿vale? Ya no pasa como antes que te salía automáticamente Para poder utilizar los glifos para hacer los aumentos ¿vale? Bueno, eso ya no funciona así Ahora funciona muchísimo más sencillo Y es básicamente, bueno, más sencillo Tienes que conseguir el objeto en el nivel que tú ya lo quieras ¿vale? En mi caso por ejemplo estos serían de nivel de sanguinario paralelo ¿vale? Que sería el 145 que es el nivel máximo ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a craftear? ¿vale? Antes sabíais que teníamos que andar buscando para conseguir el equipamiento Para que ese equipamiento tuviera los tres hechizos del mismo tipo que te interesaban Por ejemplo este objeto Me serviría para juntarlo con otros tres que fueran exactamente igual que estos Que fueran botas del aprendiz Y entonces ganaría un objeto que tuviera cuatro hechizos aleatorios del mismo tipo De los que hay, bueno, sabíais como funcionaba ¿no? Pues nada de todo eso, olvidaos Mucho más sencillo Ahora resulta que tú puedes coger en un momento dado Voy a hacerlo con estos dos objetos simplemente para que lo veáis Yo puedo coger un objeto ¿vale? Y le puedo decir que quiero hacer una fabricación por transferencia ¿vale? Y yo puedo transferir un hechizo o todos los hechizos Dependiendo de lo que quiera hacer ¿vale? Supongamos que cojo las botas estas del aprendiz Y digo vale, vamos a ver Yo me quiero hacer una toga al aprendiz y la quiero hacer a daños ¿vale? Por lo tanto los tres hechizos que tiene ahora mismo Que serían el de resistencia, puntos de vida y velocidad de movimiento No me interesan Voy a coger en un momento dado Y tengo este otro que tiene 36,77 de daño de este objeto Daño en este objeto, daño en este objeto Joder, pues esto me viene muy bien Pues voy a pasarle todos los hechizos Yo lo marcaría ¿vale? Voy a poner la cámara en el otro lado para que lo podáis ver Y ahora lo que me piden son glifos ¿Vale? Para poder hacer el cambio Ya no pide núcleos, pide glifos automáticamente Si os fijáis en vuestro monedero Vais a ver que tenéis muchos más glifos de los que teníais antes ¿vale? Yo en concreto tengo ahora mismo 153 millones Creo que me da para poder hacer cosas ¿vale? Entonces si os fijáis en el objeto que crea Te lo crea ya con los tres hechizos Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre si yo por ejemplo digo Vale, de este objeto en concreto solamente me interesa un hechizo ¿vale? Entonces diréis Bueno, pues entonces le marcas un hechizo y te va a coger un aleatorio Pues no, mucho mejor todavía Puedes coger y decirle un hechizo Y le dices ¿cuál quieres cambiar? Pues quiero cambiar el segundo por ejemplo El de puntos de vida Pues marco el segundo De aquí me va a quitar el de puntos de vida Y le voy a decir que me meta ¿cuál? El primero Bueno, pues lo dejo en el uno ¿Que quiero meterle el tercero? Pues le pongo el tercero Y automáticamente podéis ver en el resultado final Que ahora tiene dos de daño en este objeto ¿Vale? Perdón Toga del aprendiz Perdón que es el de la izquierda Que estoy leyendo el otro Aparece con daño en este objeto Y luego pues aparece resistencias y velocidad de movimiento Es decir, he quitado el hechizo de vida Ahora, en lugar de pasarle el tercero Porque es del 62% y es una puta mierda Digo voy a pasarle el primero ¿Vale? Pues me vengo aquí Le marco el primero Y ya veis que automáticamente me coge solo ese hechizo De esta forma podéis confeccionar vuestros objetos como os dé la gana ¿Vale? O sea, como os dé la real gana ¿Cómo consigo glifos? Fundiendo Exactamente igual que antes ¿Vale? Para los que no lo sepáis Pues simplemente os tenéis que venir aquí al herrero Le decís fundir objeto Cogeis los objetos en cuestión Os lo pone Y le decís fundir Pues con esto vamos a ganar 31.000 glifos Y ya está Así de sencillo ¿Vale? No tiene más historia Entonces Ya hemos visto el tema del crafteo Hemos visto en un momento dado Cómo ha cambiado lo que es el tema de los ingredientes Cómo hacer los aumentos ahora O las mejoras de hechizo Y vamos ahora a ver las distintas dificultades que han creado nuevas ¿Vale? Ahora cuando nosotros entramos a un mapa Bueno, aparte de que han cambiado lo que es la imagen del mapa Pero esto creo que fue anterior a la expansión ¿Vale? Por eso tampoco me he centrado mucho en ello Vais a ver que para los nuevos nuevos El mundo paralelo no existe ¿Vale? O sea que esta zona de aquí No vais a poder acceder a ella Pero bueno, básicamente esto Han ampliado las islas ¿Vale? Y ahora lo que vais a encontrar va a ser En cada uno de estos niveles Vais a encontrar con qué Por un lado Los mapas normales Ahora se pueden visitar en varias dificultades ¿Vale? Si yo pincho Tengo normal Doloroso Cruel Letal Infernal ¿Vale? Pero ahora tenemos también Inclemente y Sanguinario ¿Vale? Serían los dos niveles adicionales Sanguinario Con pases de fragmento infernal Exactamente igual que antes Si ya veis por aquí Pues que ya da runas Y da cosas ¿Vale? Pero en lo que es El tema de paralelos Ha cambiado completamente también La forma ¿Vale? Ahora solamente hay tres niveles de dificultad Infernal, inclemente y Sanguinario Pero es un infernal, inclemente y sanguinario De nivel paralelo Y por lo tanto ya es más duro Mundo paralelo infernal Mundo paralelo inclemente Mundo paralelo sanguinario ¿Vale? ¿Y qué más cosas? Hay menos drop ¿Vale? Ahora se obtienen menos objetos Pero vais a notar que cada objeto que vendáis Os da mucho oro ¿Vale? O sea que tranquilidad en ese sentido Porque vais a sacar mucho, mucho oro ¿Qué más cosas os puedo decir como nuevos? Bueno, pues básicamente Hay un exploit Que lo está utilizando Prácticamente todo el mundo Para subir al personaje ¿Vale? Este exploit Lo comento Simplemente porque Hasta donde sé No está prohibido ¿Vale? Porque no ha dicho Absolutamente Nada El tema de los GMs Ni nada Así que bueno Pues un poco para que lo sepáis Aquí En zona del templo Esto A lo mejor ahora me llueven a mí Piedras por comentarlo ¿Vale? Pero es que Creo que Prácticamente todo el mundo ha subido así O sea que Yo que sé Tendrían que banear a toda la comunidad Os tenéis que venir Aquí A zona del templo ¿Vale? Os venís a esta parte de aquí Y simplemente Bueno Os cargáis todo lo que haya por aquí Excepto las plantas ¿Vale? El resto de gente Que siga Que siga haciendo su farmeo ¿Vale? Y estas tres plantas Las dejáis Y básicamente La persona que se quede aquí Que se quede simplemente quieta Porque va Va a ir estampándose Las arañas contra él Así tal cual ¿Vale? Y simplemente os quedáis ahí Y con esto vais a ir subiendo experiencia Si esto lo hacéis en el nivel más alto Pues mejor todavía ¿Vale? Y simplemente que Que se mueran Porque hacen la experiencia ¿Vale? Por matarse Ya está No rompáis las plantas Y listo ¿Vale? Dicho esto Vámonos aquí Me van a cortar el Increíble Increíble cosa Que me rompan el Bueno Dicho Esto Es un exploit Pues yo que sé Es que tampoco Tampoco es un exploit Como tal O sea Es una mecánica Dentro del juego Las arañas dan experiencia Pues que le quiten la experiencia A las arañas Yo que sé Es que eso Tampoco es culpa nuestra A ver si me entendéis Eso lo tienen así Pues perfecto Pues yo que sé Pues subir de esa manera Y sobre todo Utilizar el tema De De El Este Yo lo iré La enciclopedia ¿Vale? Os ponéis La de nivel más alto Que no sé dónde está A lo mejor no me salen Porque como yo ya estoy A level 100 Creo que no me salen En la tienda Bueno Sabéis que por aquí Hay una enciclopedia ¿Vale? Pues os cogéis la más alta De todas ¿Vale? Y ya está Y tranquilamente ¿Qué más os puedo contar De La expansión? Que ha cambiado La interfaz Que tenéis luego después Aquí El tema de los talentos Las habilidades Y todo esto Y aquí Si que es cierto Que han Han cambiado Muchas cosas ¿Vale? Aquí No os puedo ayudar Con la build concreta ¿Vale? Podéis copiar Si queréis esta En el caso de que tengáis Un mago ¿Vale? Y os interese Pues os copiáis Esta build Esta está muy bien Rayo funciona muy bien Actualmente Y Con las sabidurías De grupo Pues yo que sé Yo tengo puesto esto A lo mejor vosotros Si estáis subiendo todavía Os tenéis que poner 5 puntitos En la experiencia Esta En lugar de De poner a lo mejor La del guardián de ansia ¿Vale? Lo digo un poco Para que lo sepáis Y que lo distribuyáis Como vosotros queráis ¿Por qué le he puesto El punto de experiencia? Porque soy tontísimo Bueno da igual Ahora tengo uno ahí Para que dé experiencia Si alguien viene conmigo Y ya está Bueno Lo dicho Esto es un poco Lo que hay No os puedo Comentar mucho más Importante que pongáis esto ¿Vale? Si no arrastráis Y ponéis aquí las habilidades Evidentemente no tenéis nada que hacer ¿Vale? No va a haber magias Y creo que ya está No sé si me dejo algo ¿Vale? Hay más mascotas Y hay más monturas Y más cosas Pero bueno Lo habitual Así que nada Un poco guía Para los que regresáis De nuevo Al juego Espero que os haya servido Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias.